Bienvenidos a la clase de español 3 avanzado. En la clase de español 3 vamos a hablar en español con las amigas, conmigo, con Dios. Y van a hacer presentaciones en español, vamos a leer, vamos a escribir, vamos a leer una novela que se llama Marianela, que les va a encantar. Y nos lo vamos a pasar bien. Muchas gracias y bienvenidas. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!